Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias. Y ahora sí, a segunda va a ser de beso, un tan aguardado momento de entrega del troféu a la formación campeón de este torneo Carla Couto, segunda edición de este torneo, de esta verdadera festa de fútbol femenino. Una salva de palmas para... Ya vamos a esa salva de palmas. Que a Dios me merece. Una salva de palmas para o Sport Lisboa e Benfica. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.